El Instituto Nacional Electoral ordenó el domingo suspender y sustituir los promocionales de Xochitl Galvez en un plazo no mayor de seis horas por no cumplir con los requisitos establecidos para la etapa de precampañas. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró que los materiales denunciados por Morena y pautados para el periodo de precampañas del actual proceso comicial federal no cumplen con lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De acuerdo con la Comisión, los tres promocionales deben señalar la calidad de precandidata de Xochitl Galvez de manera expresa, tanto por medios gráficos como auditivos, razón por la que materiales denunciados podrían configurar una sobreexposición de la denunciada, al igual que de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Por lo anterior, el INE ordenó sustituir los promocionales en un plazo de seis horas y que las concesionarias de televisión que estén obligadas a transmitirlos detengan su difusión en máximo 12 horas. No obstante, la Comisión resolvió improcedente ordenar al PAN y PRD que se abstenga de realizar propaganda calumniosa o actos anticipados de campaña en la producción de sus promocionales en radio y televisión por tratarse de hechos futuros de realización incierta. En lo referente a la calumnia, se estimó que ninguna de las expresiones contenidas en los spots se refiere a Morena, sino que se refieren a hechos propios de la denuncia, por lo que no hay afectación al partido. De ahí, la improcedencia de ordenar el retiro sostuvo el órgano autónomo. Respecto a la aparente vulneración al interés superior de la niñez, el colegiado concluyó que no resulta procedente suspender dicho promocional debido a que el análisis de la imagen mencionada se estima que no corresponde a una persona menor de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!